Hace casi 70 años se hizo la declaración de Santiago justamente para proteger nuestros derechos y nuestros recursos vivos con las 200 millas de mar territorial, hoy modificado con los acuerdos internacionales y las zonas económicas exclusivas. Durante todos estos años los países ribereños, Chile, Perú, Colombia y Ecuador se juntaron para proteger sus recursos. Los países ribereños, una de las actividades principales es la pesca, que da trabajo a miles y miles de personas en estos países y que es un filón importante para el desarrollo nacional de cada uno de nuestros pueblos. Siempre, desde la declaración de Santiago, estuvimos amenazados de las flotas distantes. En esos años era la guerra del atún con la flota norteamericana que entraba en nuestro mar territorial a llevarse la riqueza de los túneos. Hoy es la flota china, flota china de gran envergadura, flota china que no respeta los acuerdos internacionales, flota china que el año pasado ingresó inclusive a la Reserva Marina de Galápagos para pescar. Y hoy está a la acechanza, está al acecho, ahí en la raya, en las 200 millas de Galápagos, recogiendo los recursos vivos del Ecuador. Y de ahí la importancia de que este instrumento internacional sea ratificado por Perú y Colombia. Hasta ahora, sólo Ecuador y Chile lo han ratificado. Qué importante es este acuerdo que entra en rigor en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. ¿Para qué? Para la vigilancia de nuestro mar territorial. De esas 200 millas, hoy, zona económica exclusiva. Para proteger no sólo los recursos vivos, para proteger nuestro esfuerzo por cuidar la naturaleza y el desarrollo de nuestros pueblos. No es posible, señora Presidenta, señores legisladores, que la flota china esté ahí sin ningún control. Necesitamos unirnos los países ribereños. Necesitamos unir esfuerzos, porque el Ecuador sólo tampoco tiene los recursos ni los medios para poder hacerlo. Es fundamental que nosotros podamos denunciar internacionalmente lo que está ocurriendo alrededor de Galápagos y alrededor del Ecuador. La pesca ilegal está considerada y penada internacionalmente. Y por lo tanto, esas embarcaciones no deberían tampoco permitirse el ingreso a los distintos puertos a descargar el producto de esa pesca ilegal. Por esa razón, es fundamental que el día de hoy la Asamblea Nacional del Ecuador exhorte al Gobierno Nacional y a su diplomacia a la Cancillería ecuatoriana para llevar agresivamente una misión a los distintos países del Pacífico Sur en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. ¿Para qué? Para que se ratifique el Acuerdo de Galápagos, para que podamos generar ese control, esas políticas para el cuidado de la naturaleza, el desarrollo de nuestros pueblos, la pesca sustentable y el cuidado del mar adyacente. ¿Qué es el mar adyacente? Más allá de las 200 millas, allá donde se ponen de las 200 millas para afuera, que también esas flotas distantes sepan que las políticas de desarrollo, que las políticas de vigilancia, que el control de las pesquerías, que el control de la pesca ilegal es facultad también de los países ribereños. Si nosotros, si nosotros no cuidamos nuestros recursos, nadie va a cuidar los recursos por nosotros. Por esa razón, tiene que iniciarse una campaña internacional para ir a Chile, para ir a Perú, para ir a Colombia, al sector público, al sector privado, para unir a esfuerzos para que finalmente, en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, tengamos un organismo regional pesquero que vigile nuestras aguas, que genere políticas, que cuide nuestros recursos y que nos proteja de los abusos de los grandes que hoy quieren llevarse ese esfuerzo que el Ecuador ha mantenido durante muchísimos años. No es posible que nosotros tengamos una zona de reserva de 40 millas en Galápagos para cuidar las pesquerías, los recursos vivos y que un tercer país distante venga y se los lleve. No es posible, señora Presidenta, señores legisladores, que aquí durante 72 días cada año la flota tunera ecuatoriana se para, se amarra en los puertos, haciendo veda para proteger los recursos y el desarrollo y el sostenimiento de nuestra industria que dan miles de plazas de trabajo para que otros vengan a llevarse el esfuerzo y el sacrificio y las políticas de conservación que tiene nuestro país. Por lo tanto, señores legisladores, pido esta tarde que esta Asamblea Nacional, unánimemente, pida al Gobierno Nacional y a su diplomacia que actúe en los instrumentos jurídicos internacionales para cuidar nuestros mares a través de este mecanismo regional. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores.